saludos amigos y bienvenidos a mi canal que les habla adrian jiménez en esta oportunidad presentándoles otra nueva idea de organización en esta oportunidad es organización de zapatos en mi garaje ya saben es mi taller he venido construyendo mi espacio para mis proyectos y necesitamos organizar de todo incluyendo nuestros zapatos así que a continuación les voy a mostrar esta nueva idea la más económica que encontrar el mercado como siempre para organizar los zapatos todo lo que voy a utilizar es dos barras de fácil montaje que los pueden conseguir en cualquier tienda de ferretería los ganchos que acoplan aquí en estas barras y madera estándar esta es la tabla de madera más económica que pueden conseguir es bastante resistente por lo cual se las recomiendo y bueno ya ha dicho todo esto vamos a mostrarles cómo es el procedimiento vamos con todo todo esto vamos a mostrarles 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 y bueno amigos y ya con proyecto terminado de fondo solo les puedo decir que este tipo de organizador es súper resistente por lo cual fui de esta manera hay varios organizadores en el mercado que lo puedes conseguir hay unos que vienen con forros que son de estructura plástica metálica pero tubos delgados o aquellos que son de madera como muebles son más difíciles de organizar o hay que ponerlos dentro de la casa en mi caso particular yo prefiero el garaje porque cuando tienes muchos zapatos entonces también vienen visitas es preferible dejar un pequeño espacio dentro de la casa para los más utilizados y para las visitas y pues para organizar todo el resto perfecto el garaje o bueno si tienes una habitación para ello excelente les recomiendo este tipo de material esta madera es bastante resistente estos ganchos súper resistente cada uno viene para resistir hasta 45 kilos o sea que pueden poner allí además de zapatos cualquier otro tipo de producto les puede servir para esto o para organizar cualquier otra cosa bueno amigos espero les haya gustado recuerden darle like suscríbase para nuevos proyectos que siguen viniendo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao